Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de rumores, de noticias, de cuestiones de última hora dentro de la NBA que comencemos ya sin más dilación, no sin antes como siempre saber, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda de verdad un montonazo y empecemos hablando antes que nada de algo que dijo Jam Charaña en su reporte habitual de cada semana del día de hoy y es que comentó un poquito sobre la situación de Dame Lillard y sobre todo de parte de los Portland Trailblazers diciendo que los Portland Trailblazers, como ustedes estarán leyendo, están con la cabeza totalmente enfocada en construir un equipo alrededor de Dame Lillard y para nada se les ocurre traspasarlo ahora mismo, cosa que bueno, era algo que ya medio sabíamos, teníamos claro que si Lillard no pedía un traspaso para el equipo de Blazers no cabía la posibilidad, digamos, de enviarlo a otro equipo por ganas propias así que bueno, es algo que medio confirmamos y como todo parece de indicar además que Lillard de momento se ha mostrado bastante proclive a seguir en el equipo uno sospecha que al menos el principio de temporada de parte de Portland Trailblazers va a ser con Dame Lillard en el equipo así que bueno, buenas noticias para los fanáticos de Portland que en algún momento estuvieron un poquito nerviosos respecto a una posible salida de su superestrella del equipo pero bueno, todo parece de indicar que de momento al menos se va a quedar por allí, por lo que son obviamente muy buenas noticias para ellos una cuestión que en el día de hoy vi y me pareció curiosa bastante, la verdad es esta situación los jugadores más jóvenes de la NBA, los 12 más jóvenes, si tomamos esto, Haslam obviamente en el equipo de Miami Heat es un jugador que podemos, ni siquiera podemos, podemos hasta no contarlo digamos, porque realmente es un jugador que ni siquiera tiene minutos así que podemos hasta obviarlo, pero después tenemos a Iwai en el lugar 2 y después Carmelo Lakers, Lebron Lakers, Gasol Lakers Millsap, agente libre, pretendido entre otros por Lakers también, veremos qué pasa con esto Arisa Lakers, Howard Lakers, Rondo Lakers, o sea, fíjense ustedes que entre los 12 jugadores más viejos de la NBA, de toda la NBA 6 son de Lakers, es cuanto menos curioso esto, la verdad, tiene su gracia digamos veremos qué tal le va al equipo angelino a lo largo de toda la temporada pero a decir verdad, el equipo de Lakers es un equipo bastante entrado en años, que bueno, tiene su experiencia como lado positivo pero después también hay que aguantar esa temporada tan insoportable de la NBA, de tantos partidos y día de por medio estar jugando por allí, no es realmente para cualquiera veremos cómo le va al fin y al cabo al equipo de Lakers, en nombres obviamente es un equipazo pero veremos qué pasa al fin y al cabo hay que hablar un poquito también del equipo de Portland Tribe Blazers que bueno, sumando con lo anterior de Dame Lillard, decir un poquito que estuvieron digamos, interesados, ustedes recordarán que yo les hablé hace algunos días respecto a un posible traspaso de parte de Grizzlies de Dylan Brooks que sería un jugador que, bueno, Grizzlies se sentaría a negociar si hay una buena oferta por él y se comenta que Blazers estuvo interesado en Dylan Brooks en su momento previo al traspaso de Larry Nance la verdad es que Larry Nance es un jugador que le viene muy bien a Boston pero yo creo que Dylan Brooks también era otro jugador que le hubiera venido muy bien al equipo de Portland Tribe Blazers, sinceramente es un jugador que desde la defensa le podría haber dado al equipo de Portland un salto de calidad interesante es un jugador además que tiene mucho entusiasmo, que sabe generarse su tiro que tira de tres puntos, etcétera, etcétera pero esa gana digamos que le pone a la defensa yo creo que hubieran sido un salto de calidad interesante para el equipo de Portland igualmente Larry Nance es un jugador que por supuestísimo le va a venir muy bien al equipo de Portland también es un jugador que también le pone mucho entusiasmo a la defensa quizás no con tanto argumento como si Dylan Brooks que es un defensor realmente muy muy top Larry Nance es muy bueno pero bueno no sé si llega a ese nivel pero igualmente han dado un pequeño saltito de calidad con la llegada de Larry Nance pero es interesante ver que también estuvieron interesados en su momento en un jugador como Dylan Brooks y hablando un poquito de Portland también hay que decir que Portland no cuenta demasiado con Hernán Gómez en su plantel y les comento cuál es la situación cuando Memphis recibió en el traspaso a Ray John Rondo no le pidió a Rondo que pase la cuestión médica no le pidió que fuera a entrenar con el equipo no le pidió nada lo que nos da a entender que obviamente Rondo iba a ser traspasado cuál es la cuestión que a Hernán Gómez tampoco le pidieron nada de eso entonces a partir de esto y uno empieza a pensar que Hernán Gómez tampoco sería muy factible que se quede en el equipo de Grizzlies veremos cómo será la situación al fin y al cabo es bastante factible que no termine quedándose la verdad viendo esta situación porque obviamente si vos traspasas por un jugador que querés que querés tener en tu equipo es obvio que lo primero que vas a hacer es hacerle todas las pruebas es verlo, es tratar de estar con él, etcétera, etcétera, etcétera lo que hacen todas las franquicias cuando reciben un jugador si no hacen eso es que bueno sobre todo cuando viene de un traspaso de varios jugadores y toda esta cuestión es bastante factible la verdad que Hernán Gómez termine en algún otro equipo veremos en cuál sería lindo la verdad es que tuviera un equipo que lo acompañe que lo ayude a seguir creciendo Hernán Gómez es un jugador que tiene un montonazo de potencial realmente pero veremos qué tal le va a Juancho de cara a lo que se viene así que bueno, veremos esta situación cómo termina también al fin y al cabo hay que hablar un poquito también de las posibilidades del MVP de todas estas cuestiones que ustedes saben que en Estados Unidos se comenta mucho que si las apuestas y todas estas cuestiones que obviamente hay todo un trabajo de marketing detrás y unos estudios también importantes atrás porque donde hay apuestas hay mucho dinero y nadie quiere perder dinero por supuesto y en esas casas de apuestas esas cuestiones digamos dan a Luka Doncic como primer candidato al MVP y en segundo lugar ponen a Kevin Durant como segundo candidato al MVP cosa con la que yo podría llegar a estar bastante bastante de acuerdo a decir verdad yo ya hice un video hablando un poquito de mis posibles digamos candidatos a ganar esos premios así que bueno, veremos cómo se desarrolla la temporada y si finalmente las casas de apuestas terminan teniendo razón que en general la verdad es que terminan teniendo razón casi casi siempre también hay que hablar un poquito del caso de Lory Markkanen que fue recientemente traspasado del equipo de Cleveland Cavaliers y que esperaba tanto él como la organización en general, etc que terminaran el equipo de San Antonio a ver, San Antonio lo quería Markkanen quería ir a jugar a San Antonio la verdad es que todo cuadraba ¿por qué finalmente no terminó llegando al equipo de San Antonio? bueno, básicamente porque San Antonio no estaba dispuesto a dar tanto por Markkanen ustedes sabrán que el equipo de Chicago por Markkanen recibió una primera ronda del equipo de Blazers y una segunda ronda del equipo de San Antonio San Antonio no estaba dispuesto a ofrecer una primera ronda por Markkanen entonces bueno, ese traspaso que uno sospechaba que Markkanen podía estar incluido en el traspaso por Demar de Rosen que se hizo hace un momento hace ya algunas semanas finalmente se cayó y finalmente Lory Markkanen terminó en el equipo de Cleveland cosa que bueno, era también medio que no lo esperaba yo al menos no me lo esperaba la verdad no esperaba que Markkanen termine en Cleveland esperaba en cualquier otro lado pero Cleveland estaba ahí medio al acecho pero en las sombras y la verdad es que bueno hicieron una buena movida al fin y al cabo y se quedaron con dicho jugador hay que hablar un poquito también de Denver Nuggets un equipo de Denver que está, bueno bastante quieto últimamente ha hecho alguna movida interesante en la agencia libre pero en general se mantuvieron como suele ser en ellos suelen trabajar muy bien muy tranquilos no suelen hacer nada tan tan loco y lo que se ha mencionado en las últimas horas y se lo comentan a Denver Post que es un medio de los más grandes obviamente de Denver es que Aaron Gordon tiene intención de renovar con el equipo de Denver y el equipo de Nuggets a su vez también tiene intención de que Gordon se quede en el equipo algunos años más así que bueno una extensión sería, perdón realmente bastante factible y un nuevo contrato podría darse bastante bastante pronto en esta misma semana quizás tengamos noticias al respecto y Aaron Gordon siga siendo jugador de Denver Nuggets por algunos años más a Gordon le queda un año solo de contrato como 17 millones de dólares más menos va a cobrar Aaron Gordon veremos por cuánto renueva por cuántos años y por cuánto dinero pero es una noticia interesante la verdad para el equipo de Denver hay que hablar de una cuestión más bien de color o de o no sé una curiosidad digamos en honor a Kobe Bryant Jason Tatum se tatuó la pierna se tatuó un número 24 por allí ustedes lo estarán viendo seguramente por allí ahora se los voy a mostrar un poquito más en primer plano la verdad es que Tatum es un jugador que todos sabemos el amor que le tiene a Kobe Bryant y no lo esconde no lo esconde para nada realmente es un jugador que siempre ha sido Kobe su ídolo cada vez que está en el Stable Center lo vive de una manera diferente la verdad sube fotos a Instagram que en general en otros estadios no sube la verdad es que es interesante y es curioso como siendo un jugador de Boston además porque ni más ni menos si fuera un jugador no sé de Memphis de Pelicans de cualquier otro no pasa nada pero justo Boston y Lakers hay toda una rivalidad por allí son los dos equipos más ganadores de la NBA y la verdad es que es cuanto menos curioso ver esta situación de Jason Tatum pero bueno en honor al gran Kobe Bryant se ha hecho un tatuaje con el número 24 por allí diganme ustedes qué les parece a mí sinceramente me parece bastante bastante feo el tatuaje sinceramente los números emulan una víbora vendría a ser fíjense ustedes o sea sería algo así y la lengua por aquí etcétera etcétera es que Moses Mody va a firmar un acuerdo con ni más ni menos que Nike lo que nos da a entender que realmente Moses Mody es un jugador que ha llegado para quedarse realmente a ver si siendo rookie Nike viene y le da un contrato digamos de patrocinio la verdad es que denota que Nike le tiene mucha confianza a Moses Mody como en la organización de Warriors en general y la NBA en general lo hemos visto alrededor de la Summer League y lo ha hecho muy bien Moses Mody es un jugador que tiene mucho potencial realmente y puede convertirse en un jugador muy interesante en los años que se vienen obviamente el hecho de que esté en Golden State Warriors unos Warriors que son de los equipos que generan más dentro de la NBA más televisación más bueno repercusión en las redes sociales rating etcétera etcétera obviamente seguramente tiene que ver algo con esto si Moses Mody en vez de caer en Warriors hubiera caído por ejemplo en Indiana con el pick anterior y seguramente Nike no sé si le hubiera hecho esta oferta dicho esto igualmente lo que nos lo que nos da a entender es que obviamente como ustedes estarán viendo por aquí a Nike le ha entusiasmado mucho su talento y su profesionalismo lo que nos da la pauta de que Mody es un jugador realmente muy pero que muy interesante ustedes sabrán que Moses Mody fue elegido en el lugar número 14 para el equipo de Warriors realmente se comenta que Warriors querían ir antes que nada por Chris Duarte no pudieron pero realmente así y todo creo que hicieron una muy buena selección y creo que Moses Mody le va a dar muchas alegrías a ese equipo creo que se va a ganar incluso muchísimos minutos justo en la posición de Moses Mody no tiene tanto el equipo de Warriors y encima hay que tener en cuenta que Clay Thompson que es quien pelea entre comillas la titularidad digamos con Moses Mody o los minutos porque Moses Mody es más allá que es un perimetral pero es más que nada un escolta digamos Clay Thompson no va a estar al principio de temporada y eso le va a poder dar muchos minutos a Moses Mody yo sospecho que al menos hasta que vuelva Clay que se sospecha que será por ahí por Navidad en esos dos tres primeros meses de competencia Moses Mody tranquilamente puede llegar a promediar 22 o 24 minutos por partido y eso lo va a hacer obviamente crecer un montonazo así que veremos cómo le va en la NBA de cara a lo que se viene en esta temporada con los Warriors que realmente los fanáticos de Golden State tienen un entusiasmo increíble entre Kuminga entre Wiseman que va a tener una temporada esperemos un poquito más completa esta vez que las lesiones no lo marginen tanto y obviamente Moses Mody es otro que realmente puede darle muchísimo al equipo de Warriors y decir también hablando del equipo de Golden State que Darren Collinson acordó un entrenamiento privado con el equipo de Golden State como para volver a la NBA y Golden State estuvo de acuerdo y bueno parece que van a verlo van a ver cómo están van a ver cómo cómo está el ex base de ustedes sabrán de Indiana Pacers entre otros también fue por allí de Sacramento de Dallas de Clippers un poquito también algunos partidos y la verdad es que es interesante es interesante es un jugador que tiene recién 31 años parece que tuviera 40 pero no o sea tiene 31 años es bastante joven todavía ha estado parado un par de años porque ustedes recordarán que en 2019 él se retira estuvo sus últimas dos temporadas en Indiana la última temporada fue la 18-19 en la que jugó 76 partidos de temporada regular realmente estuvo muy pero que muy bien en ese aspecto lamentablemente Indiana se fue muy rápido de esos playoff jugó apenas 4 partidos Darren Collinson en aquellos playoff e Indiana en general pero la verdad es que Collinson bueno podría llegar a ser un jugador interesante la verdad no sé qué tal estará es una incógnita para todos realmente porque no creo que nadie sabe cómo puede rendir un jugador que hace dos años que no juega que en su momento se retiró de la NBA por motivos ustedes recordarán religiosos no recuerdo si era testigo de Jehová o algo así creo que sí pero él se retiró realmente decisión por supuesto que totalmente respetable y ahora quiere volver ya se había hablado en algún momento de que el año pasado Lakers estaba yendo a la vuelta el equipo de Clippers también él quería quería volver quería digamos estar activo nuevamente volver a la NBA a ver cómo lo podría llegar a hacer y algunos equipos se han interesado por él ahora mismo no ha tenido tantas ofertas y uno de los equipos que se ha ofrecido digamos o que le ha permitido hacer un entrenamiento son ni más ni menos que los Warriors tampoco es tonto Collison hay que decirlo para elegir equipo porque como les digo el año pasado se habló de Lakers se habló de Clippers ahora Warriors o sea tampoco es que está por la labor de irse a cualquier lado está apunta bien el bueno de Collison la verdad así que bueno veremos qué pasa con esta situación Collison es un jugador que obviamente es súper inteligente le puede dar bastante al equipo de Warriors en su última temporada dentro del NBA promedió 11,2 puntos unas 6 asistencias que realmente está muy pero que muy bien tirando bastante bien también porque ha tirado en esa última temporada un 40,7% de 3 puntos que son muy buenos números pero es la verdad un buen defensor también es un jugador que si uno se retrotrae a aquello que fue sería un gran jugador y una gran incorporación para el equipo de Warriors la cuestión es que claro hay que ver cuánto tarda en volver a ser ese jugador que supo ser si es que en algún momento puede llegar a ser ese jugador que supo ser esa va a ser la cuestión y para eso van a ser estos entrenamientos con el equipo de Warriors en lo que lo verán a ver cómo está Collison de cara a ser un jugador que pueda llegar a ganarse algunos minutos interesantes dentro del equipo de Golden State así que bueno estas fueron las noticias de el día de hoy si les gustó el video obviamente se agradece el like, suscripción, campanita todo eso que ustedes saben que ayuda un montonazo realmente muchísimas gracias a todos por supuesto también por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima